Cuando no se conocen, pasa en absolutamente todo. Cuando no se conocen, van a la tienda y terminan comprando lo que estaba en el maniquí porque al maniquí se le veía bien, pero ya cuando se lo ponen, ay, es que a mí no me queda o no se me ve así o no se me ve como a la de la revista y empiezan a ofenderse, a decir, ay, es que yo no tengo ese cuerpo, es que yo no tengo esa nariz, es que yo no tengo esa cara y entonces eso ya no me queda. Pero hay otras alternativas que sí les quedan. Entonces pasa mucho con todo, con la ropa, con el corte de cabello, con la selección de los lentes, con la selección del maquillaje. Tienen que conocerse para precisamente tomar esas decisiones, conociéndose, sabiendo qué les favorece y entonces cuando quieran hacer este tipo de cambios, ir con un profesional, pero ya sabiendo qué es lo que les afecta. Por ejemplo, hay mucha gente que seguramente llega, consulta y dice, quiero que me opere la nariz. ¿Qué no te gusta? Pues no sé, algo no me gusta. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero cámbienme la nariz. Y ya cuando analizamos como toda esa parte, pues resulta que vio un artista de Instagram y le gustó su nariz y quiere esa nariz específicamente, ¿no? Y es como un concepto, pues así de específico, esa nariz y por esa razón. En esta parte del autoconocimiento es justamente entender qué es lo que no te gusta, por qué no te gusta, para precisamente tomar esas decisiones de una manera más consciente y más real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!